Mi cabeza cogiendo forma de televisión Mi cabeza cogiendo forma de los atrapados en el sillón Yo he preso dispuesto para comer y dormir De a las amadillas como tenías de mí Hueso final, púrele neuronal La rutina, la lista en mi barriga Hueso final, púrele neuronal La rutina, la lista en mi barriga Toda la acción que quiero será pido a mi botón Y químico en el centro, puesta en el palo de la noche En la cabeza se desplendímente mental Estoy desigualdado pero tengo que matar Hueso final, púrele neuronal La rutina, la lista en mi barriga Hueso final, púrele neuronal La rutina, la lista en mi barriga Que es para de la vida, de la familia Que es para de la vida, de la barriga Y a comer, y a dormir Que me forman en la de vivir Y a comer, y a dormir Que me forman en la de vivir Y a comer, y a dormir Que nunca me trajan en esta ley Y a comer, y a comer Que se ha llenado el Grammy Se ha llenado el Grammy Se ha llenado el Grammy Y no me trajo la cosa No me trajo la voz Y bueno, vamos a mirar Pues en larice ¡Que me hace ya! ¡Suscríbete al canal!